algún consejo que me den para que ya mis perritas no se hagan popó aquí mira nomás aquí les gusta porque se hacen popó aquí teniendo tanto patio allá mira tierrita por todos lados mira Mili Mili no vienen a hacerse popó aquí no vayan allá yo no puedo estar limpiando ay si muy niñas buenas si supieran como son chifladas chifladas que están ya no se que hacer mira nomás estoy nomás pisándolas y las quito y vuelven a llenar pues que tienes Toby ay quien estas ladrando que es eso ah caray tenemos vecino nuevo como le va como se llama como se llama oiga no tiene nombre yo creo miau vamos a dar unos unos croquetas o algo no quiere algo pues se ve que está muy bien alimentado no se ve desnutrido ya tenemos vecino nuevo está bien pero porque se siguen haciendo popó ahí hombre ya párenle Moli ya párenle yo también me canso de estar limpio y limpio que bárbara chiquis no hombre se la bañan Moli Moli les vale aquí tienen a su sirvienta y ya se